Aficionados a los tígeres de la U de Nuevo León, qué placer saludarlos. Bienvenidos a su programa Acceso Tígeres. Acá está Juan Carlos Díaz Murrieta y Aldo Farías. Más adelante vamos a estar conectando con Vladimir desde la Sultana del Norte. Oye, Juan Carlos, ¿te contaba algo? Échalo. Hoy tuvimos la conferencia de prensa de la Federación Mexicana de Fútbol. Tema selección nacional, tema Liga MX. Yo conté en tres ocasiones que mencionaron a los tígeres la prensa mexicana. ¿Qué es lo que está pasando que hay tanto ardor ahora con la llegada de Diego Lainez a los tígeres? Pues yo no sé, ¿será que a muchos no les alcanza para traer jugadores de esta talla? ¿A para tener un plantel tan robusto como el que está armando tígeres? Hoy me parece que Tigres es a nivel institución y directiva, tanto en varonil como en femenil, el equipo que está marcando la pauta en el fútbol mexicano. Claro, todo se tiene que redondar con títulos. Sin títulos va a ser pura grilla. Pero Tigres hoy por hoy me parece que es el equipo más importante en cuanto a trabajo a nivel directiva en todo el fútbol mexicano. Ya se presentó de manera oficial al factor Lainez como nuevo jugador de los tígeres. Y con esto creo que se cierra exitosamente un régimen de transferencias. Yo creo que me tengo que remontar aquel exitoso 2015 en el que llegó Gignac, llegó Dam, llegó Javier Aquino. Me tengo que remontar ese 2015 para comparar algo como lo que acaban de hacer el día de hoy la directiva comandada en el aspecto deportivo por Mauricio Culebro y por Toño Sancho. Te llevas al técnico bicampeón de México, Diego Coca. Al último líder de goleo, Nico Ibáñez. Te llevas a Fernando Borriarán, creo que considerablemente el mejor mediocampista mixto de la liga. Y te llevas a Diego Lainez repatriándolo del continente europeo. Qué bombazos, qué régimen de transferencia. La directiva creo que ya hizo su parte. Y ahora toca que el míster Diego Coca y los futbolistas hagan la suya. Aldo Tigres ya invirtió en este mercado de fichajes de invierno más que todo el valor de algunos equipos. Me parece que de Mazatlán, incluso creo que también de Pumas. De Pumas, correcto. Más que la plantilla del conjunto de los Pumas. Y nos quieren seguir comparando. Vámonos con el radar Aurea Azul. ¿Cuál es el radar? ¿Qué es lo que está pasando en el conjunto de Tigres? Que si bien hay un amargo empate 0 por 0 ante el conjunto de San Luis, se mantiene el invicto y mantiene su lugar en los primeros cuatro lugares de la tabla general. Este es el radar de los Tigres. ¡La banda de Tigres! Es un ambiente de locura. Los Tigres lo saben, son los protagonistas de la noche. Todos se dejan querer. Córdoba, Corriarán, Nahuel, André. ¡Otra pie! Todos, hasta el presi culebro es muy solicitado. ¿Cómo toma la cancha? Otra, uno o cuatro. Pobre. La familia Batocleti fue bien recibida. Gracias. Gracias. Siempre es una buena oportunidad recordar a las leyendas. Como grato es disfrutar de las leyendas vigentes. ¡La banda de Tigres! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Tigres está hecho un trabuco. Se armó hasta los dientes, desde Gignac hasta Nahuel, el eterno Nahuel. La afición confía, pero le urge salir campeón. El fútbol es injusto. A veces, como todo en la vida. Caray, la pasión que provocan los tigres de la U de Nuevo León en sus aficionados. Nada más eso. La cancha más pasional de México. Sí, señor, y bien adornada por los libres y locos ahí en su cabecera. Segundo partido que se coordinan para darnos esa bonita estampa. Esta de Buonatini estuvo cerca de sorprender a Nahuel Guzmán. Error de Samir en la salida. Sí, y fíjate al estilo de Nahuel, pues juega adelantado, ¿no? Porque el estilo de juego de tigres así lo requiere. Requiere que sea un libero, que sea un apoyo para los defensas y que puedan desahogar así la pelota. Pero te voy a decir algo. Tigres tuvo la pelota todo el partido. Tigres fue amo y dueño del partido, pero San Luis yo creo que dio una clase de táctica de cómo se le fue a parar a Tigres al estadio universitario y defendieron muy, pero muy bien. Y Tigres simple y sencillamente me parece que por momentos no tuvo la creatividad para poder abrir a una defensa de San Luis que, insisto, fue muy buena. Un baro vero que también tuvo muy buena, muy buena tarde allá en el volcán. Pero creo que a Tigres le faltó ese punch que había tenido en otras jornadas. Y pues yo insisto, ¿no? Sí, hoy Tigres se ha convertido en el equipo más poderoso del fútbol mexicano, en la nómina más cara. Pero nada de esto sirve, los números no sirven si no se traduce a lo que está pasando en la cancha. Y creo que Tigres en general el sábado me quedó un poquito a deber. Las opciones ahí estuvieron, la posición de pelota total, San Luis replegado en su cancha, en su terreno de juego. La parte que me gusta es que hay una convicción sobre un estilo de juego y sobre una base en la cuestión de la formación. Y es claramente que Diego Coca está apostando a largo plazo, está apostando a que la vayan poco a poco puliendo, que la vayan perfeccionando, que los jugadores se vayan acostumbrando a ella. La parte que no me gusta es que sí hay un punto del juego, yo diría por ahí del minuto 60, 65, en donde ya la intención de San Luis era más que clara. Y en donde creo que el míster Diego Coca pudo haber intentado algunas cosas diferentes. Vean además las estadísticas del partido. 71% de posición de pelota para 18 tiros, tres de ellos con dirección a la portería. El San Luis, dos tiros, cero llegadas. Y básicamente sí, el único momento en el que se inquietó fue ese disparo de Bonatini desde medio campo, que ya veíamos en el primer tiempo. Sí, a ver, yo creo que, insisto, ¿no? A Tire le faltó ese punch, le faltó un poquito de revolución en el segundo tiempo. Sobre todo cuando, bien dices algo, que se vio muy clara la intención de San Luis, que era vamos a colgarnos del travesaño y a sacar el cero del volcán. Y creo que ahí faltó un poquito de creatividad para abrir al Atlético de San Luis. A mí me gusta esa convicción y esa paciencia. Y entiendo que si estás encontrando cómo hacer el juego a tu favor y solamente te falta la definición, entiendo que insistas en eso para el segundo tiempo. Ahora, hay un momento donde ya no. Tal vez haberle dado un poco más de tiempo a Ibáñez, por ejemplo. Tal vez haber sacado a Bigón por Fulgencio también desde el medio tiempo. Haber quebrado la doble contención Pizarro-Carioca en algún punto. Creo que hubiera sido una buena idea, ¿no? Para tener un poquito más de ida al frente. Ahora, creo que, y se abuchó. Hubo un sector de la afición que abuchó el fin de semana a Tigres. Me parece que es un poco precipitado, si no muy precipitado. Ya empezar a abuchear el proyecto de Diego Coca. Esto va empezando. Lleva cuatro jornadas Tigres. Me parece que Tigres no ha jugado mal. Para nada ha jugado mal. Y por momentos yo diría que hay que tener paciencia. Es que Tigres no es de paciencia. La vida es de paciencia y el fútbol es de paciencia. Y la época dorada de este equipo se escribió con mucha paciencia. A ver, ¿cuántas veces hemos dicho? No es... Hay que saber llegar al final del torneo enrachado. Tigres ha llegado muchísimas veces enrachado las primeras jornadas y al final no. Vamos con Vladi, que ya lo tenemos ahí esperando desde hace rato. Vladimir, ¿cómo estás, Vladi? Bienvenido a Acceso Tigres. Te escuchamos. Aldo, ¿cómo estás, Juan Carlos? Les mando un fuerte abrazo. Muy bien. Pues me parece que ese es el camino. Así lo dejó ver Diego Coca. Porque se le cuestionó, ¿no? Si de pronto se abusaba incluso de los centros, ¿no? Tan reiterativos. Y bueno, la definición es lo único que faltó. Pero yo creo que también hubo un factor muy importante que se llama Marcelo Barbero. Sacó todo, ¿no? A Giñán no lo dejó anotar. Entonces hay que reconocer también la labor del arquero. Y el planteamiento de Yardiné que fue ese. Él sabía que tenía que pelear con sus armas y que no le daba para el tú a tú. Y tenía que replegar, así lo dijo en la conferencia. Y al final de cuentas se lleva un punto que le sabe a tres. Entonces creo que el que cumple con el objetivo justamente es el equipo visitante. Pero sí, definitivamente, pues ya le tienen incluso creo que medida, ¿no? Ya le tienen la medida a Tigres. Saben cómo, cuál es la idea, cuál es la identidad que tiene el equipo. Entonces hay que frenar a como dé lugar a Tigres. Y tendrá que caer el gol, tendrá que caer. Pide Diego Coca paciencia. Y bueno, vamos a ver qué tanto le da, ¿no? De paciencia a la afición. No hay que llegar primero. Mim. Si no hay que saber llegar. Diría la canción y aplica para el torneo en México, ¿no? Insisto. Sí, ahorita se está haciendo una cosecha buena de puntos, me parece. Pero creo que lo más importante es cómo llegas a la liguilla. O sea, a mí ya no me impresionan los equipos como América la temporada pasada que llegan con récord de puntos, con récord de victorias, que al final de cuentas pues termina siendo solo una anécdota y no un campeonato, ¿no? Importa mucho cómo llegas al final del torneo. A mí, a mí me voy a preferir toda la vida un equipo que priorice el orden como estamos viendo con este Tigres de Diego Coca. Le dio mucho éxito, Tigres. Mucho. Tal vez lo correcto o lo mejor sea acercarnos hacia un punto medio, pero es muy clara la intención de Coca con este equipo. En ningún momento se desordenó y probablemente no lo va a hacer hasta los últimos minutos de cada uno de los partidos. Ahí estaban su bloque defensivo bien armado, los recorridos establecidos, los dos contenciones que le dan mucho equilibrio al equipo. Y venimos de una etapa en la cual, a mi entender, era demasiado desorden para Tigres. Y creo que cuando llega ese momento cumbre de las liguillas en donde se escriben las leyendas, donde se ganan los campeonatos, creo que los equipos ordenados, equilibrados, persistentes y los que tienen bien dominado un estilo de juego son los que logran sobresalir. Totalmente. Y ya lo vivimos con Tigres en una época, pero también ya se lo vimos a Coca con Atlas en un bicampeonato. Con muy poco quedó bicampeón del fútbol mexicano. Bueno, ahora, y antes de darte la palabra, Vladi, yo creo que, y bien decías, eh, Vladi, que a Tigres le costó trabajo porque ya le tienen un poquito tomada la medida, ¿no? Y yo creo que de repente hace falta un jugador diferente, un jugador que llegue a romper el partido un factor. El jugador va a ser importante en esos partidos cerrados. Vladi, te escuchamos. Sí, no, nada más para complementar lo que estaban diciendo. Bueno, tampoco hay que olvidar, ¿no? Que Diego Coca con todo ese orden táctico, pues Tigres con un desorden, como lo dicen, digo, atinadamente, pues logró en algún momento en esa semifinal, ¿no?, en la que Tigres queda eliminado, pues sobrepasarlo en el marcador. Vladi, pasó el Atlas, Vladi. Después vinieron otras circunstancias. La semifinal son dos partidos. O sea, el primero te paseó el primero en el Jalisco. O sea, no... Me explico. O sea, por más que ese Tigres haya logrado hacer los goles y estuvo muy divertido y muy apasionado todo, al final de cuentas no superaste el marcador global. O sea, ni siquiera lo empataste. Te ganaron el marcador global. Yo creo que sí por ese penal. Yo creo que aquí hay un técnico que está planteando una muy buena iniciativa de juego y a mí me parece que es el camino correcto. Sí, y yo creo que... Y la conjunción del orden y el talento que tienen... Eso, eso es la clave. Eso es la clave, ¿no? Sí, justo, justo. Yo creo que esa fue una clave importante, ¿no? Porque ya se probó un estilo muy diferente al que se manejó en la época dorada de Tigres. Muy diferente al estilo de Ricardo Ferretti, que fue mucho mantener la pelota, fue mucho darle orden. No defensivo, pero sí ser más conservadores. Se probó un estilo total y absolutamente contrario a eso. Inusa tuvo éxito. Yo creo que se regresa un poco a la base. Vamos a ver qué tal le va. Pero tenemos algo antes, ¿no? Sí, vamos a dar un repaso sobre estos jugadores que Tigres ha repatriado exitosamente. Porque prácticamente todos han regresado a México, han regresado a Tigres a levantar campeonatos. Los repatriados por Tigres y al regreso profundizamos en el tema del factor Lainez, el cual Vladimir García lo ha tenido muy cerca en los últimos días. Diego Lainez está a una firma de ser de Tigres. Tiene la aprobación del técnico y el acuerdo entre el club mexicano y el Real Betis está hecho. Repatriar a jugadores mexicanos que actúan en el viejo continente se está convirtiendo en una constante en los últimos años para los Tigres. En el 2011, Carlos Salcido, tras un paso exitoso con el PSV y Fulham, regresó a la Liga MX con los felinos para ganar la Liga y la Copa. Javier Aquino llegó procedente del Rayo Vallecano. Fue una de las bombas de 2015 junto a André Pierre Gignac. Aquino con Tigres ha alzado cuatro títulos de Liga. Salcedo también dejó el sueño europeo tras jugar en la Serie A y la Bundesliga. Llegó como estrella en el 2019 y fue campeón de Liga ese mismo año. Luego de seis años en el viejo continente, Diego Reyes también se convirtió en Tigre en 2019. Fue parte del primer título internacional del club en la CONCACAF Liga de Campeones que los llevó a un histórico mundial de clubes. Lainez a sus 22 años puede presumir que es campeón de Liga con América. Seleccionado nacional después de cuatro años de una aventura trasatlántica. Tiene maletas listas para volver a México con los de la U de Nuevo León. Ahí está bien desglosado por Vladimir. Todos estos repatriados exitosamente por Tigre. Lo de Carlos Salcido fue fundamental en el título de 2011. Todos han sido campeones. Lo de Salcido es fundamental. ¿Te acuerdas que lo hacen con tensión? Con vinigra. Con el equipo vinigra. Convirtió en esa pieza final. Más una lista importante. El último de ellos, Diego Lainez. ¿Cómo has visto al factor Lainez? Ya con Tigres, Vladi. Cuéntanos todo lo que sabes de Diego. Y échale leña al fuego, sin bronca. Te diré que hoy le robó la primera sonrisa a Diego Coca en el entrenamiento. Se le ve con mucha energía, con mucha entrega, con mucha disposición y mucha voluntad. Mucho sacrificio también de Diego Lainez. Obviamente es el primer día de trabajo. Como la primera vez con la que quiere dejar una muy buena impresión con el técnico. Se le vio ya muy integrado en el grupo. Hay que recordar que conoce ya algunos. Entonces, se le vio bastante bien. Yo la verdad creo que sí va a tener un rol importante en el equipo de Tigres. Saldo, Jaycee. Sí, coincido. A ver, tú lo viste hoy en el entrenamiento. Tú ya has estado más cerca del equipo que nadie más, que alguno de nosotros dos. ¿Lo ves de titular? La neta. Perdimos un poquito la comunicación. Pues la podemos rebotar entre tú y yo. ¿Qué haces del oficio? Yo de arranque lo veo de revulsivo. De arranque lo veo desde el banquillo y creo que va a ser muy útil en partidos apretados como el que plantearon los cholos o como el último que planteó el conjunto de San Luis. Claro que para ganarse un puesto como titular en Tigres tienes que tener actuaciones sobresalientes el día de partido y tienes que tener entrenamientos al 100%. Recuperamos conexión contigo, Vladi. Te preguntábamos cómo lo ves de arranque, al menos de titular. ¿Lo ves en la banca? ¿Cuál es ese rol que crees que se vaya tomando? Es que, fíjate, es la pregunta más constante como si hubiera un apuro porque Diego Lainez sea titular. Yo no digo que no tenga la capacidad de serlo. Sí, sí. Pero es que hay que recordar el historial de Diego Lainez. Hay que recordar el historial de Diego Lainez y el mejor rendimiento de este chavo que tiene 22 años y que a los 18 con América fue campeón fue entrando de revulsivo, de recambio. Entonces, yo creo que de arranque puede ser una opción para cerrar partidos, saldo. De acuerdo, Vladi. Así creo que lo vemos también, Juan Carlos y yo, al menos por ahora. Pausa y regresamos a la recta final de este acceso tigre. ¿Ganó el Tigres femenil? 2-0 al Toluca en un partido muy complicado. Está buenísimo el equipo de Moscato. Muy bien el equipo. Ya tendremos más tiempo para platicarlo. ¡Gracias, Incomparables! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!